Bienvenidos al capítulo número 14 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío tech y en esta oportunidad vamos a aprender miren a crear o mostrar páginas de filtros de informes de nuestras tablas dinámicas bien vamos a trabajar con esta tablita que me parece que estaban en los primeros capítulos de todo este curso si es que no lo tienes descárgalo el link te lo dejo en la descripción de este mismo vídeo bien lo descargas y ahora sí vamos a practicar con un ejemplo bien vamos a crear o mostrar los filtros en diferentes páginas como hacemos eso lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra tabla dinámica seleccionamos miren todos nuestros datos seleccionamos todos nuestros datos nos vamos acá a la pestañita insertar pestaña insertar y vamos a crear tabla ok lo primero que hacemos es crear una tabla por si nosotros queremos agregar más datos y nuestra tabla dinámica se actualiza automáticamente le damos un clic acá en tabla le damos en aceptar y ahora sí nuevamente vamos a la pestaña insertar y vamos a dar un clic en pivot table o tabla dinámica damos un clic acá y ahora sí vamos a crear nuestra tabla dinámica recién ok le damos opción nuevos de cálculo y simplemente aceptamos ahora sí miren acá yo tengo mi tabla dinámica para estructurar la no a la derecha tengo mis campos y vamos a estructurar la rápidamente miren el vendedor voy a poner en filas importe no te olvides va a ser en valores todo lo que es números en valores voy a acercar un poquito miren acercó un poquito y lo tengo por acá ok podría podría miren podríamos hacer algo más interesante a ver vamos a poner las tiendas vamos a poner las tiendas en columnas y bien ya de esta manera ok vamos a poner las tiendas miren la tienda en columna y en fila vendedor ya tenemos estructurada de tal manera nuestra tabla dinámica ahora vamos a poner un campo en filtros miren vamos a poner un campo en filtros podríamos poner fecha podría ser o podríamos poner producto mire yo voy a poner productos lo voy a seleccionar el filtro y acá miren acá tengo todos los productos ok lo que ahora vamos a generar miren es un reporte por productos para mostrar las páginas miren para mostrar las páginas en diferentes se podría decir hojas con filtros nosotros nos vamos a basar aquí en filtros por ejemplo miren para que me entiendan mejor ok productos está en filtro yo voy a dar un clic acá miren acá producto acá arribita producto y acá tengo todos los productos miren ahí lo tengo ok lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir voy a ir a analizar tabla dinámica un clic acá y a la mano izquierda acá en tabla en opciones miren acá en opciones a la mano izquierda en opciones doy un clic y acá en la segunda opción dice mostrar páginas de filtro de informe fíjense qué es lo que va a pasar si yo doy un clic acá doy un clic aquí y miren le doy en aceptar y quiero que observen quiero que observen acá abajo se me acaban de crear se me acaban de crear un montón de hojas ok miren impresora laptop exactamente todos los productos que yo tengo en mi base de datos o en mi tabla dinámica están ahora como hojas miren están ahora como hojas y acá miren y acá impresora por ejemplo arriba mi tabla dinámica prácticamente me ofrece por ejemplo el producto impresora por el vendedor carlos vázquez se vendió en tienda a se vendió en tienda ve y juan carlos también vendió 200 en tienda ve y tiendas 100 ok tenemos acá general lo que está haciendo este filtro de informes es básicamente aplicar un filtro miren aplica el filtro acá solamente pone impresora acepta y nos muestra pero aparte de eso nos muestra también por hoja miren impresora laptops laptop y 5 laptop y 7 mouse pantalla todos mis productos ahora están en diferentes hojas y con el filtro aplicado de esta manera tú podrías realizar una exposición pero ya con los filtros aplicados ok para que tengas se podría decir una facilidad de lectura o una facilidad a la hora de explicar qué productos se han vendido en diferentes tiendas y por los diferentes empleados yo voy a eliminar todos estos miren lo voy a eliminar a ver vamos a eliminar rápidamente y vamos a hacer otro ejemplo para que me capten mejor ok y recuerda que las hojas las hojas que estoy eliminando ahora se crean de acuerdo al filtro ok eso va a depender el filtro que tú elijas vamos a cambiar de filtro por ejemplo miren a casa mitad la dinámica bien yo solamente quiero mostrar voy a eliminar productos borro productos y a tienda le voy a traer filtros miren solamente tengo vendedor y acá los productos la suma del importe que ha vendido en total no por vendedor pero acá arriba tengo el filtro tienda y lo que me va a hacer el filtro tienda es crearme cuatro hojas diferentes una hoja para la tienda a una hoja para la tienda b otra hoja para la tienda c y otra hoja para la tienda d pero aplicando el filtro bien damos un clic damos un clic en la tabla dinámica nos vamos nuevamente pestañita analizar tabla dinámica nos vamos a opciones nos vamos a opciones y le damos mostrar página de filtro de informes un clic acá aceptamos y miren ahora que tengo acá tienda a y ahí está su informe ok con la tabla dinámica tienda ve también tengo acá todos los productos con su vendedor que es que se han vendido la tienda ve tienda se tienda de y ahí están mis cuatro tiendas bien si yo quisiera seguir variando miren si yo quisiera seguir variando podría poner podría poner de repente vamos a poner por vendedor yo quiero mostrar mis productos por vendedor en mis ventas por vendedor me voy a tienda miren ahora tengo tienda se ha vendido tanto por ejemplo diez mil trescientos cuarenta y cinco entienda ve cuatro mil ochocientos quince pero ahora quiero mostrar quiero mostrar una hoja diferente pero por vendedor según el campo que ustedes arrastren acá en filtros según se podría decir acá el encabezado la columna que ustedes cerrar arrastren a filtros es lo que se va a mostrar en este caso el vendedor y lo que se va a mostrar abajo son las hojas por vendedores aplicado el filtro miren un clic en cualquier parte de la tabla dinámica nos vamos a analizar tabla dinámica y hacemos exactamente lo mismo acá opciones le damos mostrar página de filtro de informes y ahora me aparece vendedor le doy un clic en aceptar y miren las hojas que se me acaba de crear ahora lo tengo por vendedor carlos vásquez josé almanares juan carlos viene porque ya tengo otro pedro noriega miren y así sucesivamente más ok pero no riego juan carlos josé almanares y carlos son cuatro vendedores y cada vendedor tiene datos diferentes no porque está aplicando el filtro en cada una de estas hojas bien en algunas ocasiones este mostrar páginas de filtros es muy se podría decir importante para exponer tus datos y no estés aplicando filtros a cada rato bien esa es la mayor importancia que tiene esta herramienta me voy a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo responder bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y